Se nos pide que determinemos todos los puntos críticos de la función f de x,y, a continuación, determinar si cada punto representa un máximo relativo, un mínimo relativo o un punto de sillín. Para ello, el primer paso es determinar los números críticos, que son donde el primer orden parcial los derivados son iguales a cero o no existen. Y luego el paso dos es realizar la segunda prueba parcial, donde determinamos el valor de d usando esta fórmula aquí, usando los parciales de segundo orden, luego usando el seno de d, así como el seno del segundo orden parcial con respecto a x. Podemos determinar si el punto representa un mínimo relativo, relativo máximo, un punto de sillín, o si el ensayo no es concluyente. Comencemos por determinar todos los derivados parciales que necesitamos determinar el extremo relativo. Así que primero encontremos el primer orden parcial con respecto a x, que significa que diferenciamos f con respecto a x, tratando y como una constante. La derivada de x cuadrada con respecto a x es 2x menos la derivada de x y con respecto a x. Tratar y como una constante, lo que nos da una vez y, o simplemente y, dándonos menos y y luego la derivada de 2, y al cuadrado con respecto a x es igual a cero porque tratamos a y como una constante. Y ahora vamos a encontrar el segundo orden parcial con respecto a x, que significa que diferenciamos 2x menos y con respecto a x, tratando y como una constante. La derivada de 2x con respecto a x es 2, y luego menos la derivada de y con respecto a x es cero, porque tratamos y como una constante. También vamos a encontrar el orden mixto parcial de f con respecto a x, luego con respecto a y, lo que significa que diferenciamos 2x menos y con respecto a y, tratando x como una constante. La derivada de 2x con respecto a y es cero, porque tratamos x como una constante, menos la derivada de y con respecto a y, lo que nos da menos uno o negativo. Y ahora vamos a encontrar el primer orden parcial con respecto a y, así que diferenciar x al cuadrado menos x y más 2y cuadrada, con respecto a y, tratando x como una constante. La derivada de x cuadrada con respecto a y es igual a cero, tratar x como una constante, menos la derivada de x y con respecto a y, tratando x como una constante, lo que nos da negativo x veces uno, o x negativo. Más la derivada de 2y al cuadrado con respecto a y, tratando x como una constante, que nos da más 4y. Y entonces también necesitamos el segundo orden parcial con respecto a y, que significa que diferenciamos x negativo más 4y con respecto a y, tratando x como una constante. El derivado de negativo x con respecto a y es cero, el derivado de 4y con respecto a y es 4. Y ahora para encontrar los números críticos, solo tenemos que determinar donde los derivados parciales de primer orden, son iguales a cero o no existen. En este caso, tenemos que resolver el sistema de ecuaciones 2x menos y es igual a cero, y x negativo más 4y es igual a cero. Vamos a seguir adelante y usar el método de sustitución resolviendo esta primera ecuación para, y si agregamos y a ambos lados de la ecuación, tenemos 2x iguales a y, y ahora vamos a sustituir 2x para y en el segundo ecuación, y resolver para x. Realización de esta sustitución nos da x negativo más 4 veces, y que sabemos que es igual a 2x, igual a cero. Simplificando a la izquierda tienen x negativo más 8x que es 7x, dando nosotros 7x es igual a cero. Dividir ambos lados por 7 tenemos x es igual a cero, y, por supuesto, si x es igual cero, entonces y es igual a 2 veces cero, que también es cero. Así que solo tenemos un punto crítico, el punto crítico tiene una coordenada x de cero, una coordenada y de cero y para encontrar la coordenada z, necesitamos determinar el valor de la función f de cero coma cero. Al sustituir cero para x y cero para, y vamos a obtener una valor de la función de cero, porque tenemos cero al cuadrado menos cero veces cero, más dos veces el cuadrado de cero, que de nuevo es cero. Así que el punto crítico es el punto del origen, cero coma cero coma cero coma cero coma cero. El siguiente paso es determinar el valor de d, así como el valor de el segundo orden parcial con respecto a x, vamos a hacer esto en la siguiente diapositiva. Y para ahorrar algo de tiempo ya he configurado esto. Una vez más, el punto crítico es cero coma cero coma cero cero. Y el valor de d es igual a la segunda orden parcial con respecto a x, evaluado en cero coma cero, veces el segundo orden parcial con respecto a y a cero coma cero, menos el cuadrado del mixto parcial con respecto a x y luego y a cero coma cero. En cuanto a nuestros derivados parciales de la diapositiva anterior aquí arriba, el segundo orden parcial con respecto a x es igual a la constante. Dos, el segundo orden parcial con respecto a y a cero coma cero es igual a la constante cuatro, y el orden mixto parcial. Con respecto a x y luego y en cero coma cero, que está aquí, es igual a la negativa constante, por lo que tenemos menos el cuadrado de negativo, lo que nos da ocho menos uno, que es igual a siete. Y ahora tenemos todos los información que necesitamos. Sabemos que d es igual a siete, por lo que d es mayor que cero. Y también conocemos la segunda orden parcial con respecto a x es igual a dos, que es también mayor que cero. Así que mirando nuestras notas, porque d es mayor que cero, y el segundo orden parcial con respecto a x es también mayor que cero, sabemos tenemos un mínimo relativo. Por lo tanto, para concluir, tenemos cero coma cero coma cero cero representa un mínimo relativo. Antes de que nos vayamos, vamos a verifique esto gráficamente. Uso de CalcPro3D ya he gráfico la función f de x coma y, así como el punto cero coma cero, el punto está aquí en rojo. Y observe como podemos ver que el punto es un punto bajo en el verificando que tenemos un mínimo relativo. En realidad, en este caso, porque es el punto más bajo de toda la superficie, también podría clasificar el punto como mínimo absoluto. Espero que haya encontrado esto útil.